El Orlando City Soccer abrió su pretemporada del 2020 este lunes en la mañana en el nuevo hogar de sus operaciones de entrenamiento, el Orlando City Soccer Training Group, con sede en el condado de Oceola. La mañana marcó el comienzo oficial de la era de Oscar Pareja como nuevo entrenador del City. El trabajo del lunes fue el primero en las nuevas instalaciones de Los Leones, complejo de capacitación que será el hogar exclusivo de toda la pirámide de desarrollo del City, tanto del primer equipo como del Orlando City B y la Academia de Desarrollo del equipo Púrpura. El técnico colombiano al servicio del Orlando City Soccer Oscar Pareja se mostró muy complacido no solo por ser el primer día de trabajo, sino por el hecho de estar reunido con todos sus jugadores. Orlando City trabajará toda la semana en su complejo deportivo y el próximo sábado tendrá su primer partido amistoso antes de trasladarse a Cancún, México, para continuar con su pretemporada enfrentando al Columbus Crew el próximo 1 de febrero. Estoy muy contento hoy de ser el primer día y yo sé que los chicos también, además es el primer día que los veo, entonces estoy muy optimista con el proyecto. Estar alrededor de los jugadores de fútbol es mi cosa favorita y hoy es un gran día porque vamos a inaugurar nuestra cancha de entrenamiento, el complejo que está muy bonito y estamos tan ilusionados que hay que traducirlo en resultados, esperemos que salga bien.